La Copa Potrero, bueno, la Copa Potrero, gente, la Copa Potrero viene muy bien. Más de 700 equipos, gente, se anotaron y todos los equipos sin problema con la inscripción, una locura. Va a estar muy bueno, gente, no saben el lugar que estamos preparando, ahí en Pilar. Va a haber unos equipazos, terrible. Viene un equipo de Colombia, ojo, eh. Viene un equipo de Colombia, confirmado. Viene un equipo de Uruguay, confirmado. Creo que cuatro o cinco equipos de exjugadores. Y van a jugar exjugadores que son recién retirados, gente. O sea, va a estar impresionante. Y acuérdense que será vía stream de mi canal y también va a ser pasado, o sea, se va a pasar por ESPN. Canal abierto también, porque obviamente la idea es que el torneo sea canal abierto. Acuérdense que hay 350 mil dólares de premios. O sea, que va a estar muy bueno. Yo creo que estamos viendo que no sea solo el campeón. Así que yo creo que el campeón se va a estar llevando entre 200 y 230 mil dólares. Que más o menos, si es en pesos, son 230 millones de pesos. Y el segundo también se va a estar llevando algo de guita. Y además de eso, que contratamos a gente que hace los torneos de argentino. El Boca River, una empresa muy grande en Argentina que suele hacer los partidos importantes. También partidos de la selección. O sea, que va a haber cámaras profesionales muy impresionantes. Va a haber tribuna. Nada, va a estar muy bueno, gente. Solamente los jugadores, solamente los equipos van a tener que llevar los botines y la canillera. Nada más. Porque muchos me preguntaron, ¿qué llevan? Y le dijimos, nada. Tienen todos. Y obviamente los equipos del interior tendrán un hotel. También les vamos a pagar un hotel. Los equipos van a ir trasladados, van a ir a un lugar y serán trasladados en micro. Y los vamos a tratar de seguir con drones para que se sientan como que, bueno, es un partido amateur, profesional. Pero al final quiero que se sientan como que el sueño de que no pudieron llegar a primera división lo sientan en ese torneo. Esa era mi idea. Y bueno, por eso hago este torneo, gente. Así que va a estar bueno. Ya conseguimos los árbitros de una liga. Se anotaron un montón de equipos, gente. Se anotaron más de 700 equipos. O sea, es una locura. Pero no, no. Obviamente solo pueden acceder 40 equipos. Y bueno, nada. Tuvimos que ir seleccionando por, digamos, quienes fueron los primeros que enviaron el email. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Acuérdense que es del 15 de noviembre. Arranca el 15 de noviembre y termina el 25 de noviembre. Son solo, son 10 días. 8 grupos de 5 equipos. Clasifican 3, pero el primero de cada grupo tiene un día más de descanso. Que quiere decir que clasifica directamente a octavos. Y el segundo y el tercero se jugarían entre sí, cruzados. No del mismo grupo, porque no quiero que se crucen del mismo grupo. Pero todo eso antes lo van a tener información. Tenemos también una aplicación. Va a haber una aplicación por Apple Store. Que pueden ver los jugadores, pueden ver las estadísticas, pueden ver el horario que juegan. Pueden ver quién va goleador. Pueden ver quién... Pueden ver todo ahí. Y hasta también le vamos a pasar en esa aplicación para que puedan ver el partido también en vivo. O sea, no. La verdad que está muy bueno, gente. Me estoy gastando un dineral, pero la verdad que con mucha ganas de hacerlo. Y me da igual, porque me gusta, quiero hacerlo. Y por suerte pude arreglar con ESPN, que me ayuda mucho con el tema de toda la transmisión. Nada, gente, que los jugadores disfruten. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Y vamos a intentar a ver si algunos pueden dar algunas habilitaciones para que la gente pueda ir. Pero lo veo muy difícil porque ya va a haber mucha gente. ¿Cuánto te gastaste en total todo? No, bueno, gente, no voy a decir. Pero sí, un montón. Pero vale la pena. Vale la pena porque al final yo creo que esto después, si la cosa va bien, lo puedo llegar a cubrir todo. Pero bueno, siempre al final el primer proyecto siempre algo de pérdida puede llegar a tener. Pero al final la pasión por el fútbol, yo creo que perder algo de guita es algo que los chicos lo pueden, por lo menos la guita que estoy gastándome lo van a disfrutar los chicos. O sea, 40 equipos que son máximo 20 jugadores. O sea, que va a estar tremendo ese lugar. Así que también los equipos tendrán acreditaciones. Tenemos una capacidad creo que de 2.000, 3.000 personas en el lugar. Ya de por sí ya hay más o menos 1.000 jugadores. Así que 1.000 jugadores más las acreditaciones que cada equipo tendrán. O sea, yo creo que va a haber más o menos todos los días va a haber unas 2.500 personas seguros para ver el torneo. Así que todos irán con acreditaciones. ¿No sería una pérdida en ese caso? No, no, porque al final después, bueno, haciendo las cosas bien, si todo va bien. Por suerte hemos arreglado con algunos sponsors que nos dan una mano. Estamos arreglando con algunos sponsors buenos y grosos que eso nos va a dar una buena ayuda para seguir metiéndole más a ese torneo. Así que vamos, vamos, vamos a andar bien. Va a estar bueno, gente. El formato no se entendió mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué no se entendió mucho? Bueno, te explico. Son 8 grupos, 8 grupos de 5 equipos. ¿Ok? 8 grupos de 5 equipos. Cada equipo va a jugar 4 partidos. El que sale primero de cada grupo va a clasificar directamente a octavos. Y el que sale segundo y tercero se jugará un playoff para jugar contra los primeros. Eso ya va a estar todo el calendario hecho. O sea, los cruces ya va a estar hecho. O sea, el que sale primero clasifica a octavos y tiene un día de descanso. Esa es la ventaja que tiene el primero. Tiene un día de descanso. Los que salen segundo y tercero, bueno, no tendrán descanso porque se jugará todos los días. Y son 20 minutos, 20 y 20. ¿700 equipos de 20 personas? No, boludo, pará. Te estoy... No, te entendió para el culo. Se anotaron más de 700 equipos, pero solo hay 40 equipos. ¿Cómo va a 700 equipos, boludo? Tengo que jugar 40 años para que se enfrenten los 700 equipos. Bueno, dale, gente. Abrazo grande para todos y bueno, nada. Saludos. Dale. Chau, chicos. Abrazo grande.